de SIDA. Yo esto creo, te juro que esto creo. ¿Cuál es el verdadero origen del SIDA? Mira, estamos hablando de una enfermedad, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que son palabras mayores en todo lo que está ocurriendo durante los últimos 30, 40 años, porque el SIDA comienza en la década de los 80. Todos recordamos eso, cuando irrumpe esta enfermedad, supuestamente nacida en unos monos en África. ¿Ya? Y que desde entonces, ojo, el SIDA ha costado por lo menos entre 85 millones de personas, a 90 millones de personas han muerto por esta enfermedad, este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se le vincula al VIH. ¿Ya? Pues bien. Esa es la información, digamos, oficial, ¿no? Pero hoy día tiene cura. Hoy día no debería morirse alguien de eso. Entonces, mira, y también hay una cosa, hay los llamados portadores del VIH. Sí. Es decir, hay personas que tienen VIH, son portadores, ustedes han conversado con personas de aquí, con portadoras del VIH, y que no se les detona el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por lo tanto, lo primero, hacer una diferencia. No todas las personas que tienen VIH tienen SIDA. Primer detalle fundamental. ¿Puedo volver a explicar eso? Porque es súper... mucha gente no entiende eso. Porque tú dices VIH, SIDA, lo dices al tiro como que es SIDA. Es que durante mucho tiempo, al principio, ¿qué es lo que sucedió? Persona que tenía VIH se le asociaba al SIDA y se le comenzaban a suministrar todas las drogas paliativas que, bueno, que en muchas ocasiones no servían. Pero en realidad, también desde mucho tiempo atrás se sabe que hay muchos portadores del VIH que no detonan y no desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es muy importante. Perdón, pero es que ahí está la pregunta. La pregunta es esa. Si tiene un origen lógico la enfermedad, como se plantea de manera natural, o si es que efectivamente estamos en presencia de un arma biológica. Mira, la versión oficial durante los últimos, desde los 80 hasta el día de hoy, es que esta ha sido una arma, digamos, una enfermedad, un virus que surgió en los chimpancés, prácticamente de forma natural, en África. Sin embargo, queridos amigos, uno, con el paso del tiempo, ha logrado observar una serie de y leer documentos desclasificados de un proyecto que se llama el proyecto MK Naomi de la CIA. Ya, y uno tiene que hablar acá de cosas muy importantes porque hace poco tiempo, digo, tiempo prudente, aparece en escena una persona que se llama William Cooper, que es un alto oficial de inteligencia naval de los Estados Unidos, que va a comenzar a revelar en palabras bastante sencillas, queridos amigos, que el SIDA en realidad se desarrolló en laboratorios estadounidenses como un arma biológica para controlar todo lo que es la multiplicación de la especie en la Tierra. Ya lo dije. ¿Estamos claros? Sí, y se cree. Pero eso es brutal. Es brutal, pues. Es brutal, pero así lo ha señalado William Cooper. Como te decía, una persona muy importante en este minuto, en esta desclasificación. ¿El video todavía, William? Está vivo hasta el día de hoy, si mal no recuerdo. Y, mira, para ir metiéndonos en esto, tenemos una declaración de él que señala esto, que el origen, y va a ir señalándolo poco a poco, tenemos dos declaraciones claves en todo este escenario, que te dice que en realidad el SIDA fue inventado. Vamos a escucharlo, señor director. Un estudio en 1957 decía que la población del mundo en 1990 se duplicaría. ¿Te puedes imaginar eso? La población mundial se duplicará en 33 años. Y ellos sabían que es un crecimiento exponencial nunca antes visto en un periodo tan corto de tiempo. Pero 28 años después, esa cifra volvería a doblarse. ¿Puedes imaginarlo? En otras palabras, el mundo en 2018 duplicaría su población. Y podríamos tener problemas con el abastecimiento de comida, madera, agua y aire limpio. Y después se repetiría lo mismo en 24 años. Por eso ellos crearon el SIDA. Porque ellos no podían ir por el mundo diciendo tú, tú y tú tienes que morir hoy y dispararles. Tenían que hacerlo de una manera en la que pudieran establecer un blanco indeseable. Y fueron muy claros. Yo no estaba de acuerdo con eso. Ellos apuntaron específicamente a población negra, hispana y homosexuales para su completa erradicación. Sentencias duras, reveladoras, Él hace referencia en realidad a que ellos, ellos son directamente lo que se llama el Club de Roma. El Club de Roma fue una organización creada en 1968. No solamente habían científicos, políticos, personas relevantes a nivel del concierto mundial. En aquel Club de Roma de 1968 se comenzaron a plantear esta serie de alarmas sobre la multiplicación de la especie. Y particularmente, el aumento descontrolado de la población, sobre todo en continentes, en vías de desarrollo, como lo es África y también como lo es América del Sur. Esto es muy importante. Es decir, yo siempre lo he dicho. Mira, según las tablillas sumerias antiguas, el diluvio universal fue enviado a la Tierra porque los humanos abajo, lo único que hacían era multiplicarse. Y eso no le gustaba a los dioses. En consecuencia, los mandó a exterminar a todos y se envía el diluvio universal. Entonces, después del diluvio universal, ¿qué es lo que hace la gente? Se sigue multiplicando. Y particularmente a partir de la era industrial, 1750 en adelante, la multiplicación de la especie se ha visto incrementada de manera exponencial prácticamente. Pensemos que nosotros hoy día somos 7 mil millones de personas, pero hace 250 años había 800 millones de personas. Es decir, en 250 años prácticamente se ha subido 6 mil millones de personas. Ha sido exponencial. Ha sido exponencial. Y lo que se proyecta a partir de estas conversaciones del Club de Roma, liderado, por cierto, por el doctor Aurelio Pechei, director del Club de Roma, que vale la pena mencionarlo porque después por ahí tenemos algún documento que lo va a identificar. Uno tiene que decir que la proyección de aumento geográfico para los próximos 50 años es de que la población mundial va a subir a 10 mil millones de personas de aquí a fin de siglo. ¿Y por qué esto es grave? Porque el aumento de la población va a suceder si todas estas proyecciones del Club de Roma son efectivas, van a ocurrir en África y en América del Sur. Y en consecuencia a mayor población en nuestros continentes, mayor pobreza, mayor ignorancia, mayor aprovechamiento de la gente, mayor delincuencia. ¿Por qué? Porque en realidad uno tiene que decirlo. La gente lo único que hace prácticamente es pensar de la cintura para abajo, multiplicar a la especie y después se los dejamos a los niños en el cename. Y un cename que no da abasto. Entonces hay una inconsciencia en la multiplicación de la especie constatada por el Club de Roma y el Club de Roma a través de una serie de personas influyentes a nivel del mundo determina inventar el VIH como una forma de controlar el aumento exponencial del crecimiento de la población mundial. Pero eso es brutal, doctor Fay, porque las grandes pandemias efectivamente han matado a millones de personas a lo largo de la historia. Pero son pandemias naturales. Como la peste negra. Pero no fabricadas por el hombre y por algunos hombres para destruir cierto tipo de personas también. Así es. Porque como se explicaba ahí, personas negras en África, sudamericanos y también homosexuales. Por supuesto que sí. O asociar la enfermedad a los homosexuales. Que no se nos olvide también que en la década del 80 es muy distinto la manera en que uno ve a un homosexual, como uno trata a un homosexual, que es lo que pasaba, digamos, en aquel entonces respecto a lo que pasa ahora. Por supuesto que sí. Sí, por eso es muy controvertido. Es muy controvertido este asunto porque según William Cooper, ahí están las fuentes, el SIDA, como más bien dicho el VIH SIDA, fue desarrollado en las instalaciones biológicas militares de la base Fort Derrick en los Estados Unidos. Es en ese lugar donde se habría desarrollado el virus del VIH. ¿Qué es lo que sucede? Después se va a implantar ese virus, ojo, en el lugar donde es experimentación de la farmacéutica mundial, que es África. Todas las enfermedades nuevas van surgiendo poco a poco en África. Se experimentan en África, etc. ¿Por qué? Porque son quizá los más pobres de los pobres los africanos. Uno tiene que recordar que cuando irrumpen los blancos en la humanidad, a los primeros que aplastaron fueron a los negros. Los clavos. Y los tratan como esclavos hasta el día de hoy y son los blancos los que imperan en el mundo. Y en consecuencia, África se tiene en realidad como un laboratorio, según estos autores, como un laboratorio de experimentación de la farmacéutica mundial haciendo estas cosas. Pero doctor, disculpe que lo interrumpa. Si se supone que esto fuera así, real como lo que está contando hoy día, ¿por qué no se descubre entonces el remedio para parar la enfermedad? ¿Por qué es un negocio? Porque hay muchos factores. Primero, mira. Si la fórmula está. Efectivamente. Mira, vamos desmenuzando esto. Muy importante. Tenemos otra declaración de William Cooper respecto de esta situación del SIDA. Vamos a escucharlo, queridos amigos, porque es bueno que estas grandes mentiras caigan y que la verdad salga a la luz. Vamos, señor director. No es ridículo. De hecho, yo lo vi en documentos bajo un proyecto llamado Naomi. MK Naomi era su nombre. Y fue un proyecto de la CIA sobre el SIDA y lo que podría causar. Según estos documentos, había sido desarrollado en Fort Detrick, Maryland. Fue financiado con 10 millones de dólares por el Departamento de Armas Biológicas. Fue llevado a cabo y supervisado por la CIA, encargado a científicos que trabajaban para la división de operaciones especiales del Departamento de Defensa. Bueno, muy importante señalar que este William Cooper murió a temprana edad en el año 2001. ¿De qué o lo mataron? Es posible que lo hayan exterminado, porque estas cosas, imaginemos lo que estamos hablando. Mira, desde el año 2004, Pame, la industria farmacéutica es más poderosa que la industria de armas en el mundo por primera vez en la historia. Es decir, la primera industria del mundo es la farmacéutica. Después, la de las armas. La tercera, la de las drogas. Y de ahí, la alimenticia y otras tantas de la energía. Pero para que él haya dicho eso, con todas sus consecuencias, que obviamente al contar esto podría pasarle. Yo creo que... Y le pasó. O que le pasó. ¿Él sabe de eso porque él estuvo ahí? Estuvo claro. Pero él era, como todos sabemos, un agente, un alto oficial de inteligencia naval de los Estados Unidos. Que cuando comienza a darse cuenta de todo lo que está ocurriendo, lo que se está urdiendo... Es como para una película. Bueno, lo termina revelando. La realidad, Pamela, es mejor que las películas. Así que esta es la realidad, de alguna forma. O al menos, de esta situación que se está revelando poco a poco. Ahora, todo esto, como lo señalaba él mismo, habría sido parte de todo lo que es un plan que se llama el MK Naomi. Un plan de control de la población mundial para que... Bueno, para que no se siguiera multiplicando, porque todos estos autores... Hay una serie, mira, aquí tengo una declaración, por ejemplo, de David Rockefeller, que en paz descansa. Pero que estaba a favor también de esta reducción de la población, entre otras tanto. Y dice, el impacto negativo del crecimiento de la población en todos nuestros ecosistemas planetarios, se está convirtiendo en algo terriblemente evidente. Es decir, está diciendo, el crecimiento de la población, hay que tener mucho cuidado. Y se dice en otro tono. Porque, por ejemplo, uno podría ir a una, no sé, a una reunión de Naciones Unidas, que el secretario general de Naciones Unidas diga, bueno, hay preocupación respecto a que la natalidad ha ido aumentando de manera exponencial. Hay bolsones de pobreza en África, en algunas otras partes de Asia, en fin. Pero acá es como una manera brutal, como de amenaza, como de rabia hacia un aumento exponencial de la población. Y yo creo que por eso que también uno deduce que aquí se utilizó la enfermedad como un arma biológica, perfectamente. Mira lo que dice el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. Si pudiera reencarnarme, me gustaría volverme como un virus mortal, con el fin de contribuir a resolver la superpoblación. El príncipe Felipe. Lo sabía. Estamos hablando de grandes figuras mundiales. Porque las pandemias son desgracias, finalmente. Así se establecen en la historia. No son como ayudas para controlar la población. Ahora, ¿quién elaboró todo esto? Como lo señalé, habría sido el Club de Roma. Y uno tiene que detenerse un poco en esta, en este, digamos, en este club que se formó en 1968. No me ha decidido, es porque está la iglesia metida también, te imaginas, está la iglesia también. El Club de Roma, Pame, y queridos amigos en casa. Mira, tenía varios, se reúne en Roma en 1968, lo integran. Aquí tenemos algunos documentos fotográficos de esas reuniones. Entonces, miremosla bien, aquí hay una serie de personas, aquí mira, hay políticos, científicos, empresarios mundiales que se reúnen en Roma en 1968 con el fin de estudiar una serie de problemas mundiales. Entre los que destaca el aumento exponencial y el peligro de la sobrepoblación que se estaba viviendo en aquel tiempo y que se está viviendo hasta el día de hoy. El director de este club se llama el doctor Aurelio Pechei, director del Club de Roma, y particularmente en estas conversaciones discuten el hecho de reducir la población mundial debido al peligro. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando las personas comienzan? Aquí está el doctor Aurelio Pechei, director del Club de Roma, uno de los líderes. Entonces, ¿qué es lo que ellos van vislumbrando? El peligro, por ejemplo, de que muchos sectores pobres se multipliquen y generen pobreza, infrahumanidad, condiciones tremendamente, digamos, paupérrimas para poder generar familias sanas. Entonces, si todo esto es así, aquí están las personas que de alguna forma detonaron la invención artificial del VIH en este laboratorio de Estados Unidos en Fort Derrick. Ahora, si todo esto es así, muchos de este virus VIH fue introducido a través de vacunas. Muchas de estas vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, según esta inmensa conspiración que están acá, al menos las referencias. Entonces, queridos amigos, espero que esto sea bastante claro. Fíjense bien también, tenemos una declaración de Gerardo Gil sobre la creación del Club de Roma. ¿Vamos a escucharla? Escuchemos. El propósito fue reunir a un grupo de estadistas, científicos, intelectuales, diplomáticos, académicos de todo el mundo para discutir la problemática de la humanidad y de su visión de largo plazo. Y a largo plazo, el problema, uno de los grandes problemas era la multiplicación sin criterio de todo esto. Por lo tanto, uno tiene que mostrar estos elementos para poder hablar del origen, el origen del SIDA. Ahora bien, también se da una situación muy, muy controvertida sobre todo lo que significa la relación, como tú señalabas, entre el VIH y el SIDA. Ahora, ¿por qué hay personas que pueden ser portadoras y por qué hay personas que se les detona el SIDA? No es lo mismo. Y eso que tiene, no es sinónimo VIH de SIDA. Ahora bien, sobre este asunto... Este niño es portador de VIH, no de SIDA. Mira, cualquier persona puede ser portador de VIH, cualquiera. Vendría a ser un virus más de los virus que tenemos en el cuerpo y abundan por todas partes. ¿Y de qué depende que sea SIDA? Ahí está el punto, ¿de qué depende? ¿De qué depende? A veces la maldad llega a dimensiones que son increíbles. Y sobre todo, es lo que tú decías, es decir, ¿cómo es posible que... Mira, ante la peste negra mató a tres cuartas partes de la población de Europa. 25 millones de personas murieron en Europa en aquel siglo. 14. ¿Pero ahí fue de un laboratorio hecho o fue... No, fue natural. La peste negra era una mezcla de peste bubónica con neumónica, transmitida por ratones. Y bueno, mató a tres cuartas partes de la población europea. Pero aquí estamos hablando de estas... De algo manipulado. Claro, y de estas élites que durante mucho tiempo buscaron estar en el anonimato y en la oscuridad. ¿Y por qué la CIA? Porque la CIA es el servicio de inteligencia, es la Inquisición de los Estados Unidos, son los más malos de los malos, pues. La CIA, todas las policías secretas, PAME, son los más malos de los malos. Eso sí que hay que tener cuidado. Pero bueno, también estamos en esto, como decía, un gran conspirador que se llama Svigmiet Brzezinski. La población mundial está ahora políticamente despierta. Así lo decía Svigmiet Brzezinski. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con un elemento que es esta relación entre el VIH y el SIDA? Mira, aparece en escena un doctor que se llama Robert Wilmer. Este doctor, el 28 de octubre de 1994, quiso denunciar toda esta arma biológica supuesta del SIDA. Y en una conferencia de prensa en Grimsboro, Carolina del Norte, frente a los medios de comunicación que habían ahí, se inyectó VIH para demostrar que el VIH no es sinónimo del SIDA. Así que vamos a verlo, que hable por sí solo aquel acontecimiento del 28 de octubre de 1994, el doctor Robert Wilmer. Móvil, no estoy afraid de ir al edificio. Yo sé que como científico que no existe nada a fear. Mueve lo que causa el edificio. No voy a mentir a otros ni a mí, sobre él. No me gusta dejarlarlo con un dedo porque es agujer. Si habéis visto mi expresión en fotos, sabéis eso seré verdad. We're going to become blood brothers Ok We want to get a lot of blood There we go Ok There we go I'm wiping this needle thoroughly in this blood Alright This is for the sake of humanity And no other reason And believe me it hurts And this is in the hope that he'll save the lives of millions of individuals Who will die because of the greatest lie ever told I'm not afraid Clarito Clarito, ah Por lo tanto se inyecta VIH ¿De dónde lo saca? Bueno, es un virus que se puede sacar de muchas partes De los mismos infectados Bueno, se aísla en un laboratorio Y se inyecta Entonces, ojo Lo importante en observar acá Aparte de esta denuncia Por parte del Digamos de William De Bill Cooper O William Cooper De la denuncia también Y que sale a la luz todo el club de Roma Se fabricó todo este VIH en un laboratorio En los Estados Unidos Aparece este doctor Que lo que está mostrando Es que no hay una necesaria Vinculación Entre el VIH Y el SIDA El SIDA existe Evidentemente Pero No necesariamente Un portador de VIH Desarrolla el SIDA Ahora bien Lo que él dice Lo que sostiene Robert Wilner Es que Bueno Muchas veces Ciertas drogas Que se consumen Son los que detonan Deficiencias Y otros problemas Por lo tanto Aquí entra en escena La industria farmacéutica Y la industria farmacéutica Evidentemente Pensémoslo Desde el 1980 Desde los 80 Cuando aparece el SIDA Bueno Todos los tratamientos Del SIDA Genera muchísima riqueza Si uno se da cuenta Mira La inversión En investigación del SIDA Y los recursos Por los laboratorios Que venden las drogas Contra el SIDA Se ha ido en aumento Negocio redondo Pues Entonces Son cosas Que uno tiene que ir señalando Debido a que Detrás De toda Esta gran mentira En realidad Estaba el club de Roma Y laboratorios Que Bueno Que han hecho Todo lo que hemos visto Y que Es algo Evidentemente Delicado Lo importante Desde mi punto de vista Es Despertar a esto Despertar de alguna forma Que no necesariamente El VIH Es sinónimo de SIDA Eso es lo más relevante Y los documentos De esto Por cierto Robert Wilner Murió a los 65 años Prácticamente A los 65 años Y Y fallece En cambio Bill Cooper Parece que Muere En situaciones Bastante complejas Porque ya era Una persona Vinculada A los servicios De inteligencia De los Estados Unidos Así que Queridos amigos Querían verdades Estas son las verdades Evidentemente El SIDA Existe Pero no hay Una vinculación Directa Entre el VIH Así que Entre las cosas Que ocurren Todo detrás De esto Ojo Detrás de esto Estaría El Club de Roma Es decir Una elite Conspiradora En el mundo entero Ahora bien ¿Les parece Paso?